¿Te gusta? Pero a ver si te queda No, no te cierras del cuello, a ver Pero agárrate de mí si no te vas a meter un madrazo ¿Cuál te gusta más? Pero este está más padre Bueno, pero el que tú quieras, ¿este? Pero este está más padre Bueno, pero el que tú quieras Este está más padre Vamos a llevarnos este, a ver Mira, te verías bien bonito con esto ¿Lo quieres? ¿Pero para qué lo quieres si no te lo vas a poner? No, chingaderas no, a ver Ay, mira, está bien bonito Pero no traigo dinero, a verlo de... Ay, no, pero está bonito para tu prima Hay que llevárselo a tu prima ¿Ya? Ay, ¿te gusta? Pues si te gusta, cómpratelo Está horrible, pero si te gusta, cómpratelo Amor Mande ¿Ves ese que está ahí? Ajá Fue mi novio Y ese que va por ahí Ajá También fue mi novio Oh, qué bien, qué bien ¿Ves ese de negro que está ahí? ¿Lo ves? Sí También fue mi novio ¿Ves a muchacha que está allá? Es mi prima Es mi prima, mi amor Aquí los dos sabemos Es que su cara, güey No me hagas ca... ¿Cuáles eran mis líneas? Perdón, perdón, se me olvidaron Ay, qué vergüenza, perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vine en cuenta... Sí, viste Se me va la sí No, claro que no Para rogar estás tú Ya, ya En esta otra, esta otra No, pues no cabe No, pues no cabe duda Hijo, hijo Este, me pone la canción esa que pone La T-Talk, la T-Talk Esa que dice Yo te pensaba tú y yo en Tlaxcala No, ¿cómo va? Ya no lo pones, ¿cómo va? ¿Cómo se llama? Me imaginaba tú y yo en París No, ponla, ponla, a ver, ponla Me imaginaba tú y yo en París Andale, esta, esta Estoy trabajando, hija de tu puta madre Ahorita llego Ay, que la verga, de veras Andale, pues Oye, Tartamudo ¿Cómo le hace la metralleta? Ta, 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 ta Ta, 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 ta Tartamudo, Tartamudo, tu pinche madre Pendejo Si no te portas bien Ese señor que está ahí Te va, te va a llevar, eh ¿Verdad? ¿Verdad que se lo va a llevar si no se porta bien? ¿Yo? ¿Yo? Y te voy a poner unos putazos Pinche chamaco enfadoso a la verga Eh, puto Amá, te tengo una sorpresa Te compré un pastelote Oh, de veras Ay, gracias, mami Mira tu pastelote Gorda ¿Qué no tuviste dinero para un pastel bien? Ese pinche pastel ni para ti sola Hija de tu puta madre Oh, my God Qué mal agradecida eres ¿Y todavía le mordistes? Se me antojó Ay, gorda Qué culera eres de veras Todavía un pastel mordido Pues que soy tu puerca O que hija de la chingada No lo quieres, dámelo No, toma, llévatelo Para este pinche pedacito de pastel Mejor trágatelo Es más, métetelo en el jundillo Yo no quiero ni madre Ok, pues me lo llevo mal agradecida Ay, bueno Viéndolo bien mejor me lo trago Y ni me vayas a pedir Hija de la chingada Porque con este pastelote Apenas para mí Y no me va a alcanzar Váyanse de aquí Váyanse No les voy a dar ni madres Ay, amiga Te quiero pedir un favor Pero no me animo Ay, amiga Bueno, te lo voy a decir, ¿ok? ¿Me cuidas a mis hijos El fin de semana? Me invitó a Valle de Bravo, amiga Ay, gracias, amiga Te amo mucho ¿Usted por qué mete esa aguja tan rápido? ¿Cree que está vacunando vacas o qué? ¿Sabe qué? La voy a demandar La voy a demandar, ¿o yo? A ver, tía Tómeme una La sección de fotos A todo lo que da Ay, qué bonita sale Carla ahí Qué preciosa A ver, arrima A ver, sacate Cómo te quedo Ya, déjala Déjala tan su sección A ver Ay, sales bien bonita Carla Sabes como una gallina en unido Ay, Dios ¿Qué hago? Yo me metí allá Su hijo Ya, ya cantaste Acho Ayúdame a lavar los trastes No seas mes Ame te la dis, guacher ¿Qué es? Aquí en un ratito Se lavan su No Otra madre No, mejor te lavo acá Ya que lo saco Los lavos Ahí está También acomódalo Hombre, ya pongo mi falda No, no te cuesta nada Es allí, no va ¿Dónde para robar, pues? Mirame eso Esto va aquí Qué bonito Qué bonito Ahí es por near Pan y hacer El tipo de rostizado No, menso Por eso tenemos aquí La perrona La machina La de calle Órale Chido Como cuando me dicen Ay, mejor soltero Que me han acompañado No No ¿Sabes lo que es Estar soltero? Encerrado Porque no me han puesto La vacuna Y con ganas Sí Con ganas ¿Sabes? Prefieren hasta ahorita Que te mal acompañen, wey No tengo ni ligues No tengo nada Mis manos ya me duelen Se me para la mosca aquí Gando rico Y eso no es normal Tú estás dura sin ir al gym Takurikutim Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ay ¿Por qué toda la gente Está corriendo? ¿Qué pasa? No me digan que hay Descuentazo para irme Ay no ¿Qué es eso? Ay no La radio La radio La radio A ver Ay, zombies Por todos lados Corran Ay, no puede ser No, no, no No puede ser Ay Esa es mi enemiga Sí, sí Esa es Carla La que me robó a mi novio Ay La están mordiendo Oigan Es Géminis Es Géminis No la muerdan Marcos ¿Estás viendo todo lo que está pasando? Sí, yo estoy en el carro De la locura Ay ¿Quién es? Espérate, espérate Ay La profesora de inglés Ay no No entiendo español En inglés Eso es un perrito Se lo van a comer Ay, pero no Casi me muerden Por tu culpa A ver Cerramos la puerta Ay Ay, mi amordito Ahora vas a ser mi bebé Ay Vienen muchos zombies Tomámonos una foto ya Una foto A ver Pero saquen la lengua Señor zombie Así Saquen así A ver Ay, tengo muchas fotos Con el señor zombie Ahora sí Vámonos ya para la casa A ver ¿Cómo está mi mamá? Yo criticando A los atletas olímpicos Cuando pierden Ways y Zobana Cuando duermes En casa ajena Y no te dan Zobana Cuando cortaste Hace dos meses Con tu ex Pero ves que ya cumple Seis meses Con su nueva pareja Asúmen Me acuerdo Cuando mi ex Y yo jugábamos Yo era el juego Güey sí Ríe Aunque quiera llorar Yo Esto es Las cosas que más molestan Cuando hablas Con alguien Por Whatsapp Parte 1 Primero Comenzamos por el famoso En línea No hay cosa que más A mí me moleste Que lo en línea Uno hasta se asusta Porque uno piensa Que tú te quedaste dormido En el teléfono Y fue que se te quedó Si tú vas a estar en línea Y no me vas a contestar Mejor VLOG Y no me testé En más nada Papita Yo no creo en eso De línea No me llevo con eso Me molesto Me puede subir la presión No me voy a acelerar por ti Gracias Dos Los famosos boys De casi tres minutos Hermano Tú no tienes mi teléfono En el cartón Tú me llamas Tú me explicas Pero mandarme en el voice Explicándome todo tu día Que tú te querés Periódico Ahora Periodista Contándome toda la noticia Hermano Dale suave Eso me molesta un montón No me mandes boys De todo esto Que no lo voy a escuchar Bueno Si tú no quieres un visto No me molesta Tres No hay cosa que me molesta A mí Que estas dos líneas azules Hermano Si tú me invitas Este hola ¿Qué haces? Y yo te contesto Y tú me dejas Estas dos líneas azules Tú y yo no nos conocemos No me saludes por ahí Porque yo no te conozco Yo te voy a dejar En vista Como tú me dejas también Porque no hay cosa Que a mí me molesta Que estas dos líneas Hermano Dos AM Amá Ya llegué Nueve AM ¿Dónde tuviste Toda la pinche noche? No dormí de la preocupación Yo intentando De hackear Mi propia cuenta Porque se me olvidó La contraseña Mi mamá Mírame a los ojos Y si se ríe Es porque miente Mi mamá Ha 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 ha